Si extrañabas los juegos de la vieja escuela, en donde predominan los 8 y 16 bits, podrás probar en el marketplace de Microsoft Super Time Force, juego desarrollado por Capybara Games. No te dejes engañar por el apartado visual y sonoro del juego. Si bien en un inicio pareciera una copia de Contra, descubrirás que varía bastante en su gameplay, incorporando el elemento de control del tiempo. La historia inicia con el coronel Rupitzky aparece del futuro con su equipo para detener al malvado profesor Infinity, en una aventura para evitar el caos en el espacio-tiempo, pero conforme nos adentremos en el juego descubriremos que es todo lo contrario. La historia resulta graciosa y un tanto absurda, ya que tendrás que hacer misiones como salvar a los dinosaurios, evitar que la Atlántida quede sumergida y regresar a Estados Unidos o bien recuperar el santorial para venderlo en Ebay, y que obviamente no cierre el restaurante número uno de la edad medieval. Hablar del control del espacio-tiempo es algo muy complicado. Los guionistas deben de pensar en todo momento para no crear un bucle o alguna inconsistencia. En el caso de Super Time Force, estas leyes son lo menos importante y resultan un pretexto para disfrutar del título. Contarás con tres personajes con habilidades únicas, como un sniper, uno con escudo y el obviamente balanceado que dispara muchas balas, pero conforme avances en el título podrás desbloquear curiosos personajes como a Merlin, un dinosaurio en patineta y hasta un delfín superarmado. Tendrás 60 segundos para terminar un nivel, por lo que tendrás que correr para poder lograrlo a tiempo. En caso de que tu personaje muera, podrás regresar en el tiempo, elegir el mismo u otro personaje y ayudarte a ti mismo a evitar la muerte o en su defecto vengar tu propia muerte. Tus vidas previas seguirán haciendo las acciones antes de perecer, por lo que puedes llegar a formar un ejército de ti mismo y derrotar fácilmente al enemigo. Contarás con 30 repeticiones o vidas, lo que significa que tendrás varios intentos para derrotar a tus enemigos. En el caso de los jefes, esta habilidad es vital, ya que puedes ocupar tus primeros personajes para entender el comportamiento del enemigo y con los demás ubicarte en puntos estratégicos para lograr el mayor daño posible. La selección de escenarios es muy del estilo de Mega Man, en donde podrás iniciar donde gustes en los 6 mundos disponibles. Te llegarás a frustrar un poco en ciertas partes por la lluvia de balas, ya que regresarás en el tiempo y aparecerás en medio de la acción, perdiendo otra vida. Asimismo, es complicado obtener el 100% en cada escenario, ya que debes sacrificar tiempo y vidas para poder encontrar las orbes. Factor que juega en contra del propio juego haciendo que su gameplay se vea un poco afectado por momentos, siendo esto también su gran fortaleza y a la vez su más grande debilidad. Desgraciadamente el juego no es tan largo, ya que te durará cerca de 3 horas, pero se compensa solo un poco con el desbloquear los personajes y obtener las orbes que se encuentran en todos los mundos. Viajar en el tiempo es divertido, pero lo malo es cuando saturas tu pantalla entre enemigos, sus disparos y varias copias tuyas, ya que no podrás memorizar todos los movimientos de cada uno de los personajes, así como no podrás ver bien los ataques de los enemigos. Super Time Force es una buena opción si deseas un juego casual, en donde no requieras tanta habilidad y quieras reír un poco, por eso es la recomendación del Staff de Reset. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!